Y ahora somos un alto a todo el mundo del cine, la serie es porque tenemos una invitada hoy día en el programa. Por primera vez en el estudio nos va a cantar, se va a mandar con la cancha y nos va a contar porque es un éxito no solamente en la música sino en las redes. ¡Wendy Zulkar! ¡Eso! Hola, Wendy, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Puedo prepararnos aquí? Porque si no, Tenor nos grita. ¿Acá, Tenor? ¿Acá te gusta o no? Ahí está bien. Muy bien, ahí está viejito, pues no deja que lo mueves, lo sacas de cuadro y ya entra en trompo. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar en tu programa. Por primera vez, la verdad que ya hace tiempo tenía ganas de estar acá. Oye, ya tocaba, ¿no es cierto? Ya tocaba. Yo te voy a contar una anécdota. Hace como 300 años atrás, ya estábamos Aldo Chiquillo en México, ya, grabando unas cosas ahí. Y todos los mexicanos, ¿ustedes son de Perú? Oye, Wendy Zulkar, ¿qué es? Ay, qué linda. Oye, ¿tú has visto el video de Wendy Zulkar, wey? ¿Tú has visto el video de la Wendy Zulkar, wey? ¿Así nos decían? ¡Órale, wey! O sea, ya eras recontra popular por redes, ¿no es cierto? Sí, bueno, me hice famosa desde chiquita, desde los seis años. Ocho años, o seis años. Bueno, yo empecé a cantar a los seis años, pero bueno, claro, se hizo viral en mis videos cuando yo tenía 12 años, que yo recién me enteré. Claro. Ya pasaron muchos años. Y eso, digamos, que te dio el impulso para hacer toda una carrera en la música. Sí, claro. Desde chiquita me gusta mucho la música, empecé cantando música autóctona, música folclórica. Hoy en día estoy haciendo música con ritmos actuales, pop, reggaetón, música urbana, fusionando con sonidos andinos, sonidos peruanos. Esta canción que están escuchando se llama mi nueva canción, Chao, 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 que la pueden encontrar en YouTube. Chao. Y en todas las plataformas digitales es una canción urbana con sonidos andinos. Y también tiene el charango, tiene el cajón peruano, tiene de todo. Peruanísima, pero actual. Ahora los va a cantar, bueno, que han venido con 60 bailarines, pirotecas, trucos de agua, espuma, es una cosa impresionante. En un ratito. Pero además, ¿eso hizo los Panamericanos también? Estuve cantando a los Panamericanos en el Culturaymi, la verdad que súper contenta por todo el recibimiento del público. La gente ha aceptado muy bien mis nuevas canciones, un nuevo proyecto que estoy dando. Nada, súper, súper feliz con todo el... ¿Y cómo es el manejo de las redes? Porque tú eres una de las pioneras en eso, estar en contacto con la gente a través de las redes. ¿Cómo lo tomas, cómo lo incorporas ahora? Creo que es muy útil, ¿no? Hoy en día, pues, obviamente estamos ahí en comunicación con los fans, por Facebook, por Twitter, por Instagram, que hoy en día es la red social más usada, más popular. Y nada, por YouTube, desde siempre, desde siempre. Grabando tus videos, contestándole a los fans. Por ahí. ¿Y qué planes hay? Bueno, la música con todo, obviamente es tu principal actividad, pero ¿cómo ves la cosa? Pues muy bien, estamos planeando lanzar un nuevo disco con estas nuevas canciones, vamos a incluir Chau Chau Chau. Eso ya fue también una nueva canción que lancé hace poco. Va a haber de todo un poco, como te digo, va a haber baladas, va a haber cumbia, va a haber pop, va a haber música urbana, va a haber de todo. Es una fusión. Una fusión total, con todos los ritmos. Ahora nos vas a contar dónde te podemos seguir, para quienes todavía no lo hagan. ¿Lista, Wendy, para cantarnos? Sí, ya lista. A ver, las chicas que te acompañan, por favor. Sí, bueno, acá está Melisa. Hola, Melisa. Hola, Jackie. Jackie, mucho gusto, gracias por venir. Vamos a cantar. ¿No tienen frío? Un poquito, si acá hacen más. Le faltan los pingüinos nomás en el estudio. Oye, me gusta el video porque es súper inclusivo. Sí, tiene un mensaje muy bonito de inclusión, dedicado a la comunidad LGTBIQ+. Así que nada, es una canción muy bonita, dedicada para la gente que quiere decirle Chau 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 a toda esa gente que manda mala vibración. Y además tú hiciste una convocatoria abierta, ¿no? Es que dice que quiera participar, que venga. Sí, lo grabamos en el ballet todo downtown y me apoyaron muchísimo, la verdad. Así que nada, muy contenta por la aceptación. Lo puede encontrar en YouTube, en todas las plataformas digitales y disfrutar de la canción. Eso, ahora vamos a repartir los links para que puedan seguir por Spotify, por todo, pero ahora queremos escuchar el Chau Chau Chau. Ok, ok. ¿Listo o no? Sí, sí, perfecto. Ok, Wendy Zulken, sin escape. Te conozco bien, te gusta hablar de mí, del vestido que me puse, la foto que subí, te pasas comentando lo que hago por ahí, por mucho que te duela, yo siempre estoy feliz. No vengas tú a hablar de más, que no me importa tu bla bla, yo lo que ando haciendo, mientras tú te quedas viendo. No me importa lo que digan, no me importa lo que hagan, lo que pienses en mi vida, suavecito me resbala. No me importa lo que digan, no me importa lo que hagan, lo que pienses en mi vida, suavecito me resbala. Y yo te digo Chau Chau Chau, te repito Chau Chau Chau, que te vaya bien, que te vaya bien. Y yo te digo Chau Chau Chau, te repito Chau Chau, que te vaya bien, que te vaya bien. Sigo opinando que eso es envidia, yo lo que tengo nadie me lo quita, yo me lo gano, no tomo nada en vano y tú perdiendo el tiempo criticando. Yo voy subiendo y tú vas bajando, yo ya encontré lo que tú estás buscando. No me importa lo que digan, no me importa lo que hagan, lo que pienses en mi vida, suavecito me resbala. No me importa lo que digan, no me importa lo que digan, no me importa lo que digan, lo que pienses en mi vida, suavecito me resbala. Y yo te digo Chau Chau Chau, te repito Chau Chau Chau, que te vaya bien, que te vaya bien. No me importa lo que digan, no me importa lo que hagan, lo que pienses en mi vida, suavecito me resbala. No me importa lo que digan, no me importa lo que digan, no me importa lo que digan, lo que pienses en mi vida, suavecito me resbala. Y yo te digo Chau Chau Chau, te repito Chau Chau Chau, que te vaya bien, que te vaya bien. Y yo te digo Chau Chau Chau, te repito Chau Chau, que te vaya bien, que te vaya bien. Que te vaya bien, que te vaya bien. ¡Bravo! Eso. Esa es la canción cuando Aldo le vamos a pedir aumento. Chau Chau Chau, es increíble. Oye, tú le has dado tu celular al chato, ¿no? ¿Por qué? No te aviso nada porque ya se fue, nada más te aviso que ya... Olvídate. No, 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 no puedes. Ah, acá son bravos, estamos bravos. Ahí está el celular. Oye, chicas, ¿qué tal? ¿Se han cansado o no? Estamos en calor ya. Estamos en calor. Ya estamos ya. Es que así las canciones de Wendy son así para contagiar la alegría. Bueno, vamos a sacarla acá en el programa. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a sacar las direcciones donde podemos seguir a Wendy. Primero, estás en Spotify, obviamente. Estoy en Spotify. Pueden encontrar todas mis canciones ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estás en Instagram. Obviamente, estoy en Instagram. Ahí lo pueden ver. Ahí está. Estoy como arroba Wenzulka. Estás en Facebook. Estoy en Facebook, por supuesto. Ahí estoy en Facebook. Estoy como Wenzulka Oficial. Estás en Twitter. En Twitter. Ahí está. Ahí está. Arroba Wenzulka Oficial. Y lo mejor, estás hoy en Cinescape. Bueno, no se olvide de darse una vuelta por el Centro de Lima para verte en vivo hoy día. Sí, estoy en el Centro de Convenciones Festiva con mi nuevo repertorio con toda mi banda, así que va a ser un show muy bonito. Y vamos a hacer otra canción porque ya las chicas nos jalan, así que vamos a... ¡No! No, ¿cómo que no? Están así. Ah, es la altura. No, tú también tienes que bailar conmigo. A mí me dicen el trompo de bailo, pero... Le das un aplauso para Wendy.